Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un día perfecto para armonizar mi energía y sentirme nuevo y ligero. Armonizar significa equilibrar. Yo siento la palabra armonía como ligereza, libertad, alegría, como poder volar y sentir con confianza el movimiento de la vida, teniendo la seguridad de que todo esté en su lugar. Cuando nuestra energía está en armonía, generamos paz, relaciones y situaciones equilibradas. Nos sentimos estables, felices. Y es que esa es la realidad que sucede cuando armonizamos nuestra vibración. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cultivando pensamientos positivos, meditando para aquietar a nuestra mente, expresando amor con actividades que nos regresen a nuestro centro. Naturaleza, baile, canto, escritura. Cuidar, inhalar y exhalar, dar y recibir. Estar atentos y abrir nuestro corazón. Confiar en la vida. Escuchar nuestra intuición. Alimentarnos con amor. Comer verde. Hacer ejercicio. Consentirnos. Amarnos a nosotros y a los de enfrente. Todas estas actitudes que provienen del amor armonizan nuestra energía y la entonan con lo más lindo del universo. Y así es como podemos alinearnos a todo lo que deseamos, o sea que a darle. Vamos a meditar para abrir estos canales virtuosos que nos permitan armonizar nuestra energía y brillar. Vamos a respirar conscientes y presentes, permitiendo que nuestra respiración suceda de manera natural. Atendemos tanto nuestra inhalación como nuestra exhalación. Observamos esta armonía. Inhalamos, exhalamos y soltamos una vez más. Inhalamos recibiendo. Y exhalamos soltando. Vamos siendo conscientes de este flujo perfecto, del dar y el recibir. Vamos armonizando a través de nuestra respiración, la energía de nuestro cuerpo, la secuencia de nuestros pensamientos. Inhalamos, inhalando y exhalando. Sintiéndonos en cada respiración más ligeros, permitiendo que el amor de cada inhalación vaya armonizando nuestras emociones y pensamientos. Y vamos a sembrar esta intención para mantenerla activa durante el día. Hoy es un día perfecto para armonizar mi energía y sentirme nuevo y ligero. Inhalamos, agradeciendo nuestra vida y abriendo nuestro corazón. Inhalamos, exhalamos, una vez más, inhalamos expandiendo nuestro amor. Inhalamos, agradeciendo. Cuando nos sentamos listos y con una sonrisa abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Sonoro Sonoro Inhalamos, agradeciendo.